Partido muy fácil para el partido que resuelve el el encuentro, ¿No? Obviamente es broma, ¿No? O sea, el marcador no refleja por supuesto el el contenido del partido. Hay también error de la defensa, primero el defensor central que no llega a la pelota y después a Massa que que sale me parece equivocadamente. Sí, Sorbon que voltea al lado opuesto, aquí le ganan.